De Zacatecas, 67 años, Rubén León Alonso. El programa hoy es muy bonito, ¿por qué no está Adela? Afirmando todo lo que dice Héctor. Son un equipo fabuloso, me gusta mucho el programa. Más los fines de semana porque hay música. Esta voz, ¿qué viene que se presenta en este escenario? De luces, de colores, de notas musicales. Es de Lady Mariana. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Ay, ay, bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Voy a estar lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte Y perderte después Bésame, bésame Lady Mariana Lady Mariana Cambias hasta químicos, ¿no? A través de la saliva ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero quién va a estar pensando en eso, Mariana? Digo yo, bueno, se mezcla y todo ¿Pero quién está pensando en eso cuando da un beso apasionado? Además, los besos no se piden, se dan ¿O se roban? Pues también Pero eso de andar pidiendo besos, nada Son espontáneos Y cuando la proximidad del ser amado con su rostro en la cercanía Casi sintiendo el aliento Pues ahí ya Automáticamente Te timbla todo, 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 todo Sí Sí, sí, sí Y es muy bonito Y muy rico